Estoy sentado en el sofá, buscando una buena estrofa Perdí mi libreta, pero guardé las hojas En el camino hay piedras, ven fúmate las rocas Boom, boom, va, solo sigue tu compás Van a abrirme tus compás Voy a parar de culo el que abrió la boca Además, si no hay platos nunca la cortas Entonces no te das Y si no hay guerra en tu albedrío ¿Dónde vas a encontrar paz? Esta triste realidad de un cuerpo que busca mierda No hay valor en apuntar Si eres un cero a la izquierda El que esté libre de culpa Que se discutan las piedras Y no, somos culpables, no Somos culpables Solo a mi madre le puedo pedir perdón Bueno, a veces a la almohada A veces al sillón La resaca es el campeón Pero sin admisión Y está con ganas de buscar un condón Está cabrón Pero estamos para darnos amor Oye mi amor, yo todavía te extraño Todavía te extraño A veces te escribo A veces me hago daño Y si no te escribo Es que no hay papel en el puto baño Pero tengo semillas del ermitaño Alivián ese mijo Que si nos vamos, nos vamos Jamás nos presentamos El cuero de pintores El Ricky El Arpas El Goodfell Las cabrones Yo no tengo millones Pero tengo mil clones Con complejos Con presiones Defínase como artista No como alguien que compone Usted diga que cobra No ande pesando el cobre Ripándose la doble Sobres Date, date, date Hasta que la vida te mate Mis compas lo comparten La sabiduría es arte Podría explicarte algo Pero pa' qué complicarte Hay una parte de esta vida Que dice siga Y si te pone el rojo Entonces pégale pa' arriba Que todo tiene cura Menos la cruda y el sida Y si tiene las dos Con otra peda se olvida No espero a que me escriba El doctor los resultados Yo sé lo que me pasa Ya había arrojado los dados Somos los malos La V clica pa' los nuevos Esos que siempre anduvieron De lame huevos Pero allá ellos Yo sigo bien tendo Buscando darles todo Por lo poco que tengo Dándole fallas de micro Como siempre me mantengo Bebiendo con mis pelas Jugando algo de Nintendo No soy ni lo pretendo Pero si ya soy ni pedo No hay modo de cambiarle Las reglas al puto juego El que tiene más likes Es el que tiene más huevos O si tienes más places El lobo de los borregos Fuimos de los primeros Que disfrutaron los ceros Fueron de las primeras Que se comieron mis pelos Nadar sin hielos Es para congelar la tranza O te las coges antes Se quedan sin esperanza Se mueve la balanza Del lado del comisario El pinche pacha Sabe como se le vive diario Deje el itinerario Por el Simón me la rifo Todavía no hay un hijo Todavía ando bien grifo Nadie me lo contó Nadie me dijo Ay mijo No tienes objetivo A huevo lo tengo bien fijo Un franco tirador A punto de darle este pato Que no se agüite Laura Si el disco sale de rato Como la ve el chamaco Si así me ve me vieron Si nadie me conoce Así muchos me conocieron Hip hop Hit them up Aquí estamos No represento a los que me dieron Y no a los que me prestaron Pero nada dejaron Las huellas de mis zapatos Me dejaron más cosas Mi jefe y sus chingadasos Sábados y domingos De fútbol con los microbios Sin odios Cámara yo me cambio los rollos Son pintores y folios Los domingos con pollos Brincando bardas Cayendo en hoyos Pero ahí voy yo Dando todo por el nada ¿Quién cobra? ¿Quién paga? Ya sabes cuál es mi puta manada ¿Quién paga? 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 ¿Quién paga?